a ver damián esto sí y esto no pues ahora os lo explico todas las cosas que le podemos dar a nuestros conejos mirad chicos os lo he querido poner de la manera más gráfica posible a modo de pirámide lo que los conejitos tienen que comer desde más en la base a menos por ese orden y vamos a empezar por lo que más tienen que comer lo que más el heno sabéis que siempre lo tienen que tener a su disposición heno variado de un montón de plantas diferentes tengan la edad que tengan después pasamos a las verduras pueden tomar un montón de verduras diferentes y siempre asociamos y siempre os queremos contar las zanahorias que siempre decimos hay las zanahorias muy buenas para los conejos pues la entradilla del vídeo ya lo decía esto no lo pueden tomar porque es muy rico en almidón de la zanahoria lo importante y lo interesante es esto los tallos que además seguro que si vais a vuestra frutería de confianza las podéis pedir porque los tallos las personas no las consumimos y sin embargo para los conejos son excepcionales otros alimentos muy buenos pues aquí lo tenéis las hojas del brécoli el tallo los canónigos la rúcula pueden tomar algo de pimiento también que tienen muchísimas vitaminas todas estas cosas que veis aquí las pueden tomar con qué seguimos en la pirámide después con el pienso que tenéis el de adulto o tenéis el de baby el de junior el de gazapo los pienso siempre que los tomen a última hora del día a modo se los podéis poner en un platito y se los puede poner durante una o dos horas del día y por último en la punta de la pirámide lo que veis al final las sales minerales que también son muy buenas como complemento para formar sobre todo parte de lo que van a ser sus huesos pero como no quiero aburrir os lo que vamos a hacer es poner la merienda estos enanos que se me están quedando dormidos también tomad y os voy a leer directamente del blog de cunipic conejo enano punto net todas las verduras buenas como estas que les estoy poniendo aquí y os voy a distinguir entre las verduras que deben comer con bastante frecuencia las verduras que deben comer con menos frecuencia y las verduras que no pueden comer recordad conejo enano punto net venga en cuanto a vegetales frescos muy recomendables son acelga alcachofo achicoria berros canónigos escarola diente de león judía verde lechugas que sean verdes maduras pimiento hojas de rábano rúcula brotes de soja que tienen muchísima proteína y el trébol y la zanahoria pero sus hojas ahora vamos con otros vegetales frescos que hay que darlos con mucha moderación tenemos la alfalfa muchísimo cuidado porque la alfalfa es muy rica en calcio y no la pueden tomar demasiado la pueden tomar mejor los animales más gazapos y menos cuanto más adultos son el apio también mucho cuidado el brécol y el brócoli también con muchísima moderación igual que la calaba el calabacín el col la col vaya o la coliflor el repollo y el pepino y el tomate son otros de los de las verduras frescas que tienen que tomar con mucho cuidado y por último y para terminar os voy a hablar de los alimentos completamente tóxicos de casa que no pueden ni probar el perejil la patata la berenjena el cebollino el puerro el ajo la almendra amarga que tiene mucho cianuro la cebolla el boniato el aguacate y por último chocolate y alcohol ni se os ocurra dar te parece una bandeja rica y llena de alimentos beneficiosos y saludables para tu salud te apetece ofrecérsela y compartirla con tu mejor amigo conejo vamos a ver este vídeo pues no prohibido prohibido esta bandeja que habéis visto aquí y muchos preguntaréis bueno por qué no cuál es el motivo bueno hay diferentes motivos pero hay uno muy muy importante y es precisamente la cantidad de azúcares que contiene la fruta sobre todo cuanto más madura y más dulce peor me explico esta fruta cuando es consumida por los animales como os digo contiene muchos azúcares estos azúcares son azúcares de muy fácil digestión para el digestivo para el sistema digestivo del conejo haciendo una o provocando una fermentación dentro del contenido intestinal del conejo esta fermentación produce timpanismos mal digestiones que van a producir que los conejos se hinchen y se llenen de gas sobre todo aquellos conejos que no están acostumbrados a tomar regularmente estos alimentos por tanto frutas y frutos completamente desaconsejados a priori en qué momento se les podría dar estas hojas con un con un poco de la fruta si se podrían ser consumidas al igual que un poquito de cáscara de manzana o un poquito de la pera precisamente de la cáscara de la pera pero siempre en muy muy poca cantidad y nunca consumiendo la pulpa insistimos que los azúcares que contienen estas frutas favorecen a que crezcan microorganismos patógenos dentro de la flora intestinal de el digestivo de los conejos si bien esto lo hablamos fundamentalmente para conejos porque sus primas hermanas las cobayas toleran muy bien la fruta y la fruta es muy necesaria en ellas pero no en los conejos insistimos no en los conejos y que además ojo el conejo se va a comer muy bien porque al conejo le gusta no olvidemos sobre todo si está fresquita y es en verano el conejo la va a consumir de un modo voraz o sea vais a ver que a él le gusta pero que le guste no significa que sea buena ahora bien sin duda que es mejor no arriesgarse hay que tener mucho cuidado con el consumo de fruta y es mejor que si queréis premiar y darle algún premio que es beneficioso para su salud utilicéis los snacks que ya están preparados para ellos hoy os vamos a enseñar siete señales para saber que tu conejo está gordo y cómo podemos solucionarlo como ya sabéis nos leemos todos los comentarios que nos dejáis en cada vídeo que publicamos y hoy queremos dar respuesta a una compañera que nos pregunta rosa costa nos dice hola me gusta tu canal pero hace mucho tiempo subiste un vídeo sobre qué hacer si tu conejo está gordo o algo parecido mi conejo no se mueve en todo el día y hasta comechado muy bien rosa en este vídeo te vamos a explicar siete pasos para identificar que tu conejo está obeso y luego te daremos la solución para que pueda recuperar su forma habitual punto número uno si tenemos un conejito que antes estaba así y ahora está así en poco tiempo eso quiere decir que está gordo que ha aumentado el peso evidentemente estamos hablando de en su edad adulta un gazapo no podemos compararlo de estas maneras pero como veis es un cambio bastante importante esto es el primer síntoma que nos puede llevar a pensar que nuestro conejo está comiendo en exceso punto número 2 la papada si ha aumentado de peso es probable que también le haya aumentado la papada y eso implicará que a la hora de comer tenga más dificultades y entonces lo veremos como estos conejitos que tenemos aquí que están normalmente acostados si vemos que no se mueve mucho para comer y que le molesta la papada eso es síntoma de que está más gordo de lo normal punto número 3 dificultades para acicalarse como sabéis los conejos son muy presumidos siempre se están limpiando pero qué pasa si tiene un exceso de peso que le va a costar mover sus patitas para limpiarse entonces si vemos que no se limpia con la misma ligereza con lo que lo hacía antes igual es que tiene un exceso de grasa y no puede moverse con normalidad punto número 4 dificultades para hacer pis si está muy obeso muy gordo igual le cuesta encontrar la posición adecuada para hacer sus necesidades y entonces es ahí donde podemos detectar que tiene un problema de sobrepeso tenéis que recordar que cada uno de estos puntos por él mismo no significa que esté gordo sino tenéis que mirar el conjunto y si reúne todas las características quiere decir que podría tener sobrepeso punto número 5 si vuestro conejo tiene pliegues alrededor del ano como os voy a enseñar ahora mismo por esta zona de aquí tiene unos cuantos pliegues y se le queda la orina y las heces enganchadas alrededor de estos pliegues de grasa significa que tiene sobrepeso porque no se pueden retirar con normalidad vamos con el punto número 6 tienen problemas en el aparato locomotor esos son huesos articulaciones músculos esto lo notaremos si vemos que el conejo tiene dificultades para moverse si se está todo el rato echado si no corre no camina si vemos que está mucho más quieto de lo que está normalmente todo lo que estaba antes de cuando estaba un poquito más delgado veremos que le está dificultando por el sobrepeso y el punto número 7 que tiene relación con el punto anterior que es problemas en la respiración si vemos que tiene problemas al respirar es probable que sea por el aumento de peso recordar como os hemos dicho antes que los puntos individualmente no son síntoma de que esté gordo pero el conjunto de ellos sí y son claves siempre es muy importante que vayáis al veterinario para comprobar lo que os estamos diciendo porque porque el aumento de peso también puede ser a causa de que tenga alguna enfermedad con lo cual siempre llevarlo al veterinario y que os diga cuál es la causa de ello os hemos enseñado los siete signos para saber si nuestro conejo está gordo de acuerdo ahora os vamos a dar las soluciones la primera solución y muy importante y que os hemos repetido en todos los vídeos que hacemos sobre roedores y lagomorfos el heno el heno el heno es súper importante el heno tiene que estar las 24 horas del día en su entorno lo tienen que roer lo tienen que comer el heno es un producto muy alto con un alto contenido en fibra que les va genial para ellos de acuerdo muchos de vosotros nos preguntáis que no tenéis en alcance y que si le podéis dar alfalfa nosotros no recomendamos darle alfalfa porque porque la alfalfa es otro tipo de heno que tiene un alto contenido en calcio y proteínas con lo cual para los pequeños gazapos es maravilloso porque están en fase de crecimiento pero para los conejos que ya son adultos es preferible que coman heno heno fibroso como el que tenemos aquí por ejemplo de cunipic de la marca naturalis o del que queráis vosotros de acuerdo me decís mi conejo no tiene heno o no le puedo dar heno porque no lo tengo al mal a mi alcance y no sé qué darle bueno pues una alternativa al heno y al alfalfa porque os hemos dicho que no es conveniente para conejos adultos es la hierba fresca si tenéis un patio un lugar donde haya hierba fresca se la podéis dar a placer es lo mismo y además les va súper bien es igual que el heno pero si no están acostumbrados os recomendamos que se vayáis dando poco a poco paulatinamente para que se vayan acostumbrando a su ingesta otra solución que tenemos para controlar su peso o rebajarlo es mirar la alimentación la mayoría de problemas que tienen los conejos sobre obesidad o sobrepeso es porque tienen una mala alimentación porque surge esto por dos motivos uno o bien porque no le estamos comprando la alimentación que necesitan adaptada para ellos podría ser la primera o la segunda porque no le estamos proporcionando la ración diaria recomendada que le corresponde a nuestro conejo entonces evidentemente si le damos más alimentación de la que toca hacemos que nuestro conejo engorde como lo podréis ver esto muy sencillo ahora os voy a enseñar a identificar si un pienso es bueno o no una alimentación natural lo que vosotros le deis habitualmente lo que tenéis que mirar en la bolsa es si su contenido en fibras es más alto que el de las proteínas porque porque sabéis que los conejos tienen que comer un alto contenido en fibras entonces si la alimentación que estáis comprando ahora mismo es al revés a la inversa es decir tiene un alto contenido en proteínas más alto que el de fibra ya os digo ahora que podéis cambiar de la alimentación porque no es correcta de acuerdo la segunda cosa es la ración diaria recomendada todos los fabricantes os ponen un cuadro donde está la ración diaria recomendada que en este caso en el saco pequeño de alfa pro está en el culo como podéis ver está aquí la ración diaria que deberíamos de dar es la que os indica al propio fabricante pero si vuestro conejo ya tiene sobrepeso lo ideal es que vayáis al veterinario y le expliquéis mira esta es la alimentación que yo le doy a mi conejo me puedes recomendar una ración para que baje un poco y entonces ellos os adaptarán la ración para que vaya bajando paulatinamente de peso es tan sencillo como eso voy a hacer un pequeño inciso os prometo que no duro nada que es para hacer un poco de publicidad y recordaros que todos estos productos que tenemos aquí detrás los podéis encontrar en el enlace que siempre os dejamos en nuestras tiendas disponibles de acuerdo y ya he acabado y ahora continuo con lo que se estaba diciendo de acuerdo cuál es el siguiente paso que podemos hacer para que reduzcan un poco su peso darles verduras y frutas secas vale en este caso intentaríamos sacar un poco las frutas porque porque las frutas tienen un alto contenido en azúcares entonces como lo que queremos es conseguir que baje un poco de peso vamos a centrarnos más en las verduras las verduras son ideales porque tienen un alto contenido en agua con lo cual les irá genial eso no hará que engorden más y qué verduras le podemos dar recordad que tenemos un vídeo de las verduras que pueden comer que es maravilloso y os podéis hacer una lista con ellos pero algo muy sencillo y que todos tenéis a mano el tallo de la zanahoria es perfecto para eso cortáis unos tallos verdes que sean bonitos ahí pronunciados se los dejáis a que los coman a placer y veréis que con eso dándoselo a menudo van a bajar de peso considerablemente ojo los tallos no la zanahoria recordar que la zanahoria no no se puede y el último punto el final ya de todo tenemos que hacer que se muevan que se muevan y mucho porque porque como sabéis adelgazar no es estar en el sofá tranquilitos y no mover ni un dedo esto se gana con esfuerzo entonces a los conejos también tenemos que hacer que hagan ese esfuerzo y qué pasa si tenemos un conejo como nuestra amiga que nos dice rosa costa que nos ha dicho que haga lo que haga ese conejo no se mueve lo que tenemos que hacer es motivarlo imaginaros que tenéis una rueda como ésta pues se la lanzáis o jugáis con ellos e intentáis que se muevan un poco pero quién conoce mejor a los conejos a vuestros conejos que vosotros mismos pues entonces si sabéis que hay algo que le motiva mucho que le encanta que eso es lo que hace que levante el culo coger esa cosa y con una pinza o lo que sea algo que se lo pongáis delante de la cara para que se pueda mover y hacer que se mueva poquito a poco si es algo que no debe comer no os preocupéis lo ponéis delante hacéis que se mueva pero luego no se lo deis darle otra cosa más saludable vale lo que estamos intentando es motivarlos a que se muevan sino un compañero de juego también es ideal para que ellos mismos vayan activándose solitos y entonces con esto y todas las medidas que os hemos dicho antes del heno de la alimentación de la fruta fresca de la fruta y verdura fresca sobre todo con esto veréis que os ayudará considerablemente a que bajen de peso os vamos a dar unos truquillos para que la salud de vuestro enano sea óptima y para que esté en perfectas condiciones simplemente hay dos productos que por un lado son flora digest y por otro lado es el vita suero que ayudarán a que cuando vuestro conejo esté un poco suelto de la tripa se recupere lo antes posible es un tratamiento complementario al que puede poner el veterinario siempre que veáis que un conejo tiene problemas de deshidratación o problemas de heces líquidas siempre acudir al veterinario pero ya os digo la recuperación será mucho mejor cuando se utilizan flora digest y vita suero el flora digest son enzimas además lleva también enterococcus y lactobacillus específicos del tracto intestinal del conejo que van a hacer que la digestión sea mucho más adecuada como se utilizan mezclándolos en la comida o en el agua a razón de una cucharita pequeña por día en el pienso o incluso en el agua de bebida de tal manera que cogeremos una botellita pequeña cogeremos unas una cucharita pequeñita mezclaremos con agua y mezclaremos bien para que se homogeneice el vita suero funciona exactamente igual lleva minerales y es muy parecido al que se utiliza en niños cuando se ponen malos de la tripa por último hay un existe un pienso que es el intestinal para cuando hay problemas de diarreas que es el problema más común en los conejitos que tenemos pequeños en casa